Bienvenidos a un nuevo episodio de Aves Vigilantes. Hoy, en esta sabana que ven aquí, estamos buscando un playero muy interesante que de seguro vamos a encontrar porque es el ambiente que le explota. Hoy estamos trasladara, el Burinus bistriatus. Mi nombre es Osvaldo Hernández y soy su anfitrión aquí en este programa. Aves Vigilantes. Seguimos aquí en Campos felices de estar buscando todas estas especies de aves que habitan aquí en el Atoma Saguaral, en el estado huarico. Como les dije, hay un nato que está muy cerca de la población de Corozopando entre Calabozo y San Fernando de Apure. En este hábitat de sabana, como ven ustedes, estos potreros con algunos parchos o algunas pequeñas franjas de bosque, habita un ave que es un ave que pertenece al orden de los caradríformes que es donde están ubicados la mayoría de los playeros y de los alcarabanes. En algunos otros lugares, según la especie o según la presencia en América, a esta dara que estamos buscando hoy aquí, también la llaman al carabán. La dara es un ave o este género, que es el género Burinus. De hecho, la dara de género Burinus, este género Burinus está distribuido alrededor de todo el mundo. Y aquí en Venezuela, esta dara o este Burinus se presenta como una sola especie, que es el Burinus Visteriatus. Este Burinus también es conocido en algunos otros lugares como alcarabán. Es un ave de porte mediano, es un ave de porte erecto, que como ustedes ven en los videos y en la fotografía, tiene unas patas sumamente robustas, de un color amarillo-verdoso. Y si ven donde la pata dobla, bueno, equivalente a lo que sería el área del tobillo, en lo que llaman la articulación tibiotarsal, ahí ven que está muy engrosada esa articulación. Por ende, esa ave en inglés la llaman el ave de rodillas anchas. Este Burinus Visteriatus dara, una de las características importantes que tiene, es esa ceja blanca muy prominente en la cabeza y ven esos grandes ojos de color amarillo. Esos grandes ojos de color amarillo a mí me recuerdan muchísimo a los ojos de Glauciduracilianum, de la pavita ferruginia, de una lechuza. Y esos ojos tan grandes se deben a que ella principalmente se alimenta durante horas de la noche. Esa es un ave que podemos encontrar solitaria, que la podemos encontrar en pareja o en pequeños grupos como las ven aquí en el video. Esos pequeños grupos son grupos que se quedan muy quietos durante horas del día. De hecho, buscan sombras bajo parches de bosques, bajo lo que llaman matas llaneras, bajo árboles, para pasar estas grandes horas de calor. Fíjense que nosotros estamos aquí, son alrededor de las cuatro y media de la tarde y hace un calor impresionante con muy poca brisa en esta época en el llano. Por eso esas aves prefieren buscar ese refugio de sombras y estar activas, buscando cualquier cantidad de pequeños animales durante la noche, principalmente artrópodos, debido a que en esta sequía se deben conseguir muy pocos anfibios en horas nocturnas. Estas daras son muy bulliciosas. El llamado o las vocalizaciones son muy parecidas a las vocalizaciones del alcarabán, que nuestro alcarabán pertenece a otro género, el género banelus. Y la dara, como su género lo indica, el género burinos, está dentro de la familia burínide, dentro del orden de los caradiriformes, mientras que el alcarabán sí pertenece a la familia caradiride directamente. Esas daras que ustedes ven acá, ellas anidan en el suelo. Generalmente hacen una pequeña depresión, colocan sus huevos ahí, generalmente un par de huevos pequeños. Y las crías, es importante, son crías nidífugas. Eso quiere decir, crías que son capaces de abandonar el nido al nacer, de mantenerse alertas, con los llamados, con las vocalizaciones que hacen los padres de alarma, generalmente tienden a echarse, a sentarse, a posarse sobre el suelo y a quedarse muy quietas ante la presencia de alguna amenaza, de algún depredador. Generalmente en esta grande sabana tenemos muchos depredadores, muchas rapaces. Esta daras son animales, como les dije, muy bulliciosos. Se les escucha muchísimo durante la noche y de verdad que es un animal icónico del llano. Yo también he tenido la oportunidad de encontrármelo en zonas de vegetación, como así, de matorral espinoso. La mayoría de las veces las he visto en pareja y como ven aquí, en estos potreros de esta sabana, en el átoma saguaral, vemos un grupo de ocho individuos que permanece entre esas, ambos parches de árboles, donde esa sombra le permite cobijarse o refugiarse, en este caso, de este intenso calor, debido a la incidencia de los rayos solares, durante el día. Recuerden que ahorita, mientras esta gradación, estamos aproximados al sol, lo debemos tener ya perpendicular sobre la posición donde nos encontramos, perpendicular sobre Venezuela, casi en el equinoccio de primavera y hace una temperatura altísima aquí en la sabana. No me queda más que invitarlos y que recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que sigan disfrutando uno a uno de todos estos episodios de Avisigilante que estamos haciendo ahorita con muchísimo gusto en campo para todos ustedes. Quiero agradecer a la Toma Saguaral por habernos recibido aquí en sus instalaciones, un ato con una diversidad y con una riqueza de especies realmente grande. Ojalá, no sé si en el audio ustedes escuchan, pero tras de mí, en estos árboles, hay unas plantas de mango muy grandes que están allá atrás y se escuchan a las guacamayas banderas cantar. Ayer vimos seis guacamayas aquí alimentándose muy cerquita de uno y de verdad que para nosotros es un deleite disfrutar de toda la bifaguna presente en el lugar, poder grabarla, poder compartirla, poder llevárselas hasta sus casas porque definitivamente conocer es proteger. Mientras más conozcamos todo lo que tenemos acá a nuestro alrededor, más nos va a provocar proteger estas áreas y así como el ato, aparte de ser un ato ganadero, es un ato dedicado a la conservación, a la preservación de fauna con varios proyectos que tienen, entre esos el del periquito mastrantero, así lo haremos nosotros, así sea en el jardín de nuestra casa, sembrando una bioisla, protegiendo insectos, cualquier cosa que aporte y que dé un grano más para la conservación de la naturaleza. Un fuerte abrazo, me despido de ustedes, recuerden que estamos estrenando un programa de la semana, no olviden suscribirse para que los tengan ahí en la alarmita y los vean siempre. Osvaldo Hernández, de Acaso Anfitrión. ¡Gracias!